Domingo García, hoy Santo Domingo de la Calzada, nació en Viloria de Rioja hace mil años. Sus restos han llegado hasta el pueblo que le vio crecer, traídos desde la localidad que lleva su nombre. Es Santo Domingo de la Calzada. Ahí falleció y enterraron sus restos en la catedral. Y entonces a lo largo del tiempo los han ido sacando, pero en especial los han sacado este año. Esta imagen de 1624 se ha encontrado con los restos de Santo Domingo y como es tradición en la localidad han sido recibidos entre danzas. Hay gente que tiene más de 60 años que está danzando. Yo llevaba 17 años sin danzar. Y claro, al venir las reliquias, que esto es un acontecimiento, sabes, que no viene, ya te digo que la última vez hace 60 años, pues qué mejor día para volver a danzar. Actualmente de su casa natal solo quedan ruinas, pero sí se conserva la pila en la que fue bautizado. Para los vilorianos este santo lo es todo. Es una persona que ha hecho muchos milagros en su vida y que ahí están. Y supone mucho, mucho para Viloria. Un día emocionante para todos los vecinos de Viloria de Rioja. Los restos de su hijo más querido han procesionado por la localidad y quién sabe cuándo será la próxima vez.